Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nelkin Rider Esta vez va a ser un episodio un poquito diferente a lo habitual Es súper temprano, no es que vaya a ningún evento o a cositas así que es lo que normalmente suele pasar cuando voy tan temprano Lo que ocurre es que nos dirigimos a la zona de prácticas de autoscuela 24 horas Estoy sacándome el carnet A Este vídeo va a ser, como digo, un poquito diferente para explicaros por qué he elegido hacer el carnet en este sitio Y no en otro, que no ha sido una elección puramente al azar Y os voy a contar cómo ha sido mi experiencia Así que si algún día te tienes que sacar el carnet A o estás cerquita de sacártelo Este vídeo te va a interesar mucho Así que quédate para aprender un poquito más sobre este carnet que te permite acceder a todas las motos Bueno, pues como he dicho al principio del vídeo, esta autoscuela, autoscuela 24 horas Dejaré por aquí el Instagram para que lo sigáis Pues es una autoscuela que encontré y ahora explicaré cómo la encontré Y por qué es importante esta autoscuela que elegís Bueno, básicamente todos sabéis que cuando se acerca la hora de sacarse el carnet A Muchos de vosotros habréis escuchado que al final el carnet A es como un sacadinerro, ¿no? Al final es como un carnet más que no te aporta nada y que básicamente tú lo que haces es pagar Para que la autoscuela y la VGT se lleven pasta y que tú tengas el carnet y puedas llevar cualquier moto Ante esa situación y viendo que tengo colegas y amigos que han pasado por eso, ¿no? Por un mero trámite, simplemente han ido a la autoscuela, han estado allí por si se acercaba a tráfico Y el día de la práctica, pues básicamente lo mismo, dar un paseo con la moto y poco más Pues la verdad que era una situación que no me molaba Sobre todo porque vengo de hacer unos cuantos cursos y claro, yo quería pues aprender Es cierto que la VGT le pide a la autoscuela una formación en materia de seguridad De saber llevar la moto, saber conducirla Básicamente cosas que tendrías que saber a la hora de llevar una moto, ¿no? Entonces, bueno, por suerte pude dar con esta autoscuela gracias a un amigo, un compañero motero Que me recomendó esta autoscuela Lo guay de esta autoscuela es que esta gente no son profesores tal cuales Obviamente, claro que es gente experta en formación en el tema de educación vial y en conducción Pero es que es gente que viene de participar en eventos competitivos a nivel de las motos Y por lo tanto tienen un alto nivel en experiencia, tienen un alto nivel en pilotaje Y de ahí está el éxito de la formación de esta autoscuela Entonces, cuando me contaron que realmente era una escuela que se preocupaba por una formación técnica y práctica Pues dije, venga, vamos a probar Al final los precios de los carnets más o menos suelen rondar lo mismo en todas las autoscuelas Así que no era una cuestión de que me saliese más barato o más caro Sino porque yo realmente quería aprender Quería ir a un sitio en el que yo saliese sabiendo algo más Y afortunadamente fue así El primer día de técnico, del primer día de formación técnica Pues la verdad que fue muy interesante Obviamente no grabé nada porque, primero, yo quería atender plenamente Y segundo, no quiero que se copien los contenidos de una autoscuela Que de verdad, de verdad merece la pena y que de verdad te enseña Básicamente, pues eso fueron las horas reglamentarias que se piden Y bueno, fue una formación muy buena en la que se abarcan pues contenidos Tanto técnicos a nivel de la moto como técnicos a nivel de pilotaje De allí mucha gente salió planteándose si sabían, ya no solamente llevar motos Si a lo mejor incluso con el coche no sabían conducir en condiciones Para que veáis un poco cuál es el nivel que se aplica aquí Y que realmente, pues ya te digo, te hacen preguntas y te hacen muchos tipos de cuestiones Que te hacen dudar de ti y de lo que sabías hasta ahora Y estamos hablando de que para sacarte el carnea necesitas dos años de experiencia de las dos Son dos años en los que tú has podido cometer muchos errores O mejor dicho, son dos años en los que has cometido errores durante todo ese tiempo Bueno y como digo, pues fueron una hora teórica muy buena en la que salí aprendiendo Obviamente dentro de esas preguntas pues algo se puede acertar Si ahora una persona que ha hecho algo de formación Si te gusta ver cositas por internet De gente que explica de en general todo este mundo de las motos Y fue una preparación muy buena para la práctica del día siguiente De la cual sí que tengo pues algunos vídeos que vais a ver a continuación Como digo, con la parte teórica muy contento Muchísima gente allí se quedó flipada con muchos conocimientos que no tenía Y también, pues como no, los típicos vicios Las típicas falsas creencias que luego se desmontan O que te enseñen a saber el por qué, por ejemplo, una moto se levanta cuando frena Y en qué está relacionado con la estructura del neumático Que muy poca gente sabe eso, entre otras cosas Y como digo, pues todo esto nos vino muy bien para la parte práctica que os dejo ahora mismo Bueno, la parte práctica la vamos a realizar donde hicimos el cursito de pit bikes Que por cierto, si no lo has visto, te recomiendo que te pases por mi canal Y lo veas porque vas a ver cómo se puede aprender con la ayuda de buenos profesionales Mejorar la postura, mejorar el control del gas y gestionar la mirada Hasta el punto de llegar a tocar rodilla con seguridad ¡Guau, qué frío, tío! ¡Qué frío! Una Hornet Esta sí que es una Hornet y no la nueva Por lo menos en la moto da algo de calor, ¿no? Un poquito ¡Oh, qué suavidad! ¡Qué suavidad! Bueno, vamos a hacer un ejercicio de control del gas, mirada, obviamente Control de la mirada, miramos siempre al siguiente cono al que vamos Mantenemos gas y ya está Y aquí va la moto Hay que ver lo que cambia la vida cuando aprendes a gestionar la mirada, tío Es que es importante hacer cursos El truco está siempre en mirar por eso Lajitos, hacia donde tú vas Pero no mirar con los ojos Hay que sacar la cabeza Como si mirásemos con la cabeza Apuntando con la cabeza Bueno, ahora hemos cambiado de moto Ganamos otra Hornet Y ahora vamos a hacer un ejercicio de... Con el control del contra-manellar Vamos a ir saludando con la mano ¡Vamos saliendo! ¡Vamos saliendo! Da un poquito de yuyu al principio Porque, a ver No lo mismo hacerlo porque tú quieres Que a que te obligues, ¿no? Entonces, combinas un poquito Combinas la mirada Combinas ese trazo con la mano Y ese contra-manellar a partir de una determinada velocidad Lo importante es tener gente, tío Que te enseñe a corregir y te dé caña, ¿eh? ¡Qué momento más bueno para que salga el sol! Ahora que hemos cambiado de dirección Te voy a pegar aquí en la cara Esto, lo bueno de ir cambiando moto Es que vas Probando embragues diferentes también La idea es probar El efecto del contra-manellar en la otra dirección Cuando empujas con la mano Se nota que la moto gira mucho más, ¿eh? En la dirección izquierda Izquierda, izquierda Empujamos un poquito Y metemos la moto Es como... Es una sensación diferente, ¿no? Cuando lo empiezas a pensar y lo empiezas a aplicar Es una sensación diferente Empiezas a utilizar los brazos de una forma diferente A como la gente lo suele utilizar de forma habitual, ¿no? Y simplemente te dedicas a empujar el manillar O sea... Cambia la película Vale, chicos Habéis visto que a la mitad de la curva Empezamos a poder controlar Hacia dónde queremos ir Podemos cambiar la trayectoria Aguantando el mismo gas ¿Por qué? Porque no vemos sujetos al manillar Pero esta gente ya con un dedo Incluso girando la moto con un dedo Bien, no es necesario cogerse Además, yo cuando estoy ya reventado De hacer kilómetros Y estoy volviendo para casa Voy con dos dedos Pero estoy cansado de moverme De hacer transversiones de peso Y solamente con dos dedos Podemos llevar la moto Y hacer cualquier punto de curva Para ser controlada Evidentemente Ya acaba a fondo Evidentemente Ya tengo que echar el peso en la estribera ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Todo el mundo con las patas de cara Puede sacar el cuerpo de la moto Solamente cargando el peso En la estribera Con el pie completamente plano Y quiero que probéis ahora Si lo hacéis contra manillar A ver qué pasa Si valéis el peso más o menos ¿Cómo la moto girará más o girará menos? Vale, vamos a intentar aplicar La teoría de la pierna De hacer fuerza Pisando la estribera Hacemos fuerza Con la pierna Al interior Si que se nota Si que se nota Es pisar hacia abajo La estribera fuerte Y se nota como gira la moto Sin tocar el manillar Qué pasada, tío Venga, me he intentado sacar el cuerpo Que es que tengo la costumbre Ahí está Hostia, qué postura más incómoda Vale, vale Es que hay que echar el culito para atrás Si no Te dejan Te dejan los buenos contra Contra el depósito Venga, vamos a hacer fuerza con el pie Y cómo cansa, eh, tío Quiero mantener Le cae en la curva, pero Oh, cómo cansa Tengo la pierna derecha ya Bueno, ahora vamos a practicar la frenada de emergencia Tenemos aquí la recta Tenemos que meter hasta tercera Y alcanzar una velocidad de 50 km por hora Adoptar una buena posición de frenada Bloqueando codos Incorbando la espaldita Y, bueno, vamos a empezar a hacer una frenada progresiva, ¿vale? Para ir familiarizándonos con esa postura de frenada Bueno, yo tuve una CBR 500R que frenaba como esto, ¿no? Espero que me ayude un poquito a hacerlo más o menos bien Has bajado los pies Vale Y tienes que hacer esto Bien de tensión Pero no se encorva la espalda Vale Ten en cuenta que Este cosa aquí arriba Se te va a mover de aquí Vale Yo bajo Me bajo aquí Y... Claro, tienes que encorvar la espalda Bien de tensión Si te has puesto el tenso Ajá Bien fuerte lo bloqueamos todo Pero no aquí arriba Vale Si yo quiero parar Tú me crees yo voy poniendo a por ti Cara, plano, ¿no? Ajá No te vas a poner aquí arriba Ni aquí abajo Ajá Pues si tú me intentas parar aquí abajo en las piernas ¿Qué pasará? Y yo seguiré avanzando Vale Con toda la moto pasa exactamente lo mismo Como no podemos subir los brazos Como no podemos subir la moto Pero no es plano ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vale Ok Si yo en todo la espalda Y los hombros los meto hacia adentro Bajo mi cuerpo Ok Vale Vamos a intentar aplicar los consejitos Las técnicas Hacia atrás Vale 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 Pero cóscame Cósame la jornada blanca Vale Mejor Si verdad He tardado Si, si, si A la que tú quites el incenio Y el embrague Al revés El incenio Y el embrague Tenso Vale Las tres cosas a la vez Una Vale Vente aquí conmigo Por favor No es fácil Te baje No te baje Ah, perdón Vamos aquí Cuando diga ya Quiero que revientes el freno Aquí Y el embrague Lo más rápido y fuerte que puedas ¿Sí? Pero tensionándome o no ¿Eh? Tensión Vale Tensión Más fuerte y tensión Que puedas ¿Sí? Vale Tres Dos Ya Vale ¿Habéis visto lo que pasa realmente Cuando frenamos a fondo? Que nos quedamos con el gas pillado O daremos incluso más gas ¿Veis la importancia De la que a la vez que toquemos el freno Coger el embrague? Te he puesto dos señales Quiero que hagas ahora tu mejor frenada Vale Con los dos frenos Quiero que hagas ahora tu mejor frenada Ajá A ver dónde estás ¿Sí? Ajá Joder Qué presión Qué presión Y se ha empezado a frenar antes No puedes cortar gas ni coger el freno hasta que pases en la valla. Vale. Y otra vez, da la vuelta por aquí para la gente. Ok. ¿No te has dado cuenta de una cosa? Desde la primera frenada. ¿Qué te ha pasado? Que me has saltado la ABS delante, ¿no? Te he mentido, no te he quitado la ABS. Vale, es verdad. Es cierto. Que te has saltado la ABS. Si no nos damos cuenta, una motocicina ABS, a la que salta, yo creo que te he estado en el suelo. ¿Ya has visto cómo ha sido pum pum pum? ¿Por qué? Porque tus rodillas no han estado ancladas. Si miráis donde se ha parado, es donde yo le he puesto el fono. Quiero que hagas exactamente lo mismo, pero solamente con el freno de atrás. Vale. Si partes la palanca, te pongo moto, mono y te pongo todo. Vale. Vale. Ya sé nada a fondo, pero era más fuerte que mi abuela, tío. Jajajaja. Eddie, adelante conmigo. Este es un modelo 2007, frenos NISI. Una moto modelo 2017 con frenos Brembo ¿Brembo hace buenos frenos? Se supone que sí, ¿no? Antes de llegar a la rarita roja Los 45 y solamente quiero que toquéis el freno Pero 0 Pero cogiendo el embrague Sí, sí Vale Venga, vamos a intentarlo Vale, para la moto ¿Pero frena realmente el freno de atrás? A mí no me ha frenado nada Estos chicos es lo que realmente Frena un freno trasero Pon la pata La pista de estas motos De las Ford Tienen tres pistones Pues el pistón del medio Es el frenado de cuando usamos el freno de atrás Usar el freno grande Tiene un freno combinado Bueno, vamos a intentar ahora Pegar una frenada En condiciones ¿Es frenada fuerte con los coches? Sí Sí Ya todo lo que pueda ¿Has visto cómo te sigues? ¿Por qué? Huerte las rodillas Tienes que soldar Es que 50 Es rápido, ¿eh? Ahora sí, la hora de la verdad Vamos a pegar una frenada fuerte A ver si ahora Venga Primera Segunda Tercera Hasta 50 más o menos Vale, ahora Vamos a hacer la parte de ruta De curveo Pues suponer en práctica Todo lo que hemos aprendido Oye He pillado Para empezar Esta Z800 Súper agresiva Pernita cerrada Bueno, ahora sí Por fin Llevamos de forma oficial En el canal Una moto Por encima de Los 48 Caballitos de helados No tenemos ABS Una moto nueva Así que bueno No hay que fliparse Vale, aquí Hemos estado practicando Un poquito el contra manillar Un poquito Sacar el cuerpo Y aquí vamos a Probar un poquito A Con solamente Apretándolo La estribera hacia abajo Echando el peso fuerte Con la pierna A que la moto Gire Sin que nosotros Tengamos que Meterle Ese movimiento De 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 Masa ¿No? Con nuestro cuerpo Sino que simplemente Pisando La estribera La moto Va a querer girar muchísimo Hay que decir Que la Z800 Esta Va Sobradillo Buenísima O sea Yo no sé La gente Los que tenéis motos Más grandes Que esto Yo no sé Cómo Permiten eso Tío Si esto Corre mucho Es una locura Tío Es una locura Llevo todo el rato El puño Guay Es que tumba muy bien Llevo todo el rato El puño Llevo todo el rato El puño Al 20% 30% Como muchísimo Y además La moto La llevo En el rango De revoluciones Bajito ¿Sabes? No la llevo No la llevo en su capacidad De entrega de potencia No la llevo en su rango óptimo De entrega de potencia Ahí nos están dando indicaciones José De que bajemos La cabeza Un poquito más Joder Está guay Que en mitad de la ruta Que te puedan dar Pues indicaciones ¿No? Los compañeros van con intercomunicador Yo por grabar Pues no lo llevo Hostia CBR 600F Carburación Voy a probar La postura De esta F Esta CBR 600F Bueno Pero A pesar del tiempo Tengo que decir Voy a hacer carburación ¿No? Tengo que decir Que se nota Se nota Se nota Se nota suavidad de onda ¿Eh? La práctica de ahora Vamos a hacer la bajadita Sin tocar el freno delantero Vamos a hacer una bajada Usando freno motor Freno trasero Para ir controlando El radio de la curva Pero hay que evitar Utilizar el freno delantero Es divertida Es divertida Me gustaría haberme traído el mono Porque hubiera estado más cómodo Que con la cordura Pero se nota también Que esta moto anda mucho ¿Eh? Y me está gustando La postura Dentro de que es A mi manillar Y tal No me parece Tan 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 agresiva ¿No? Como las RR Vale Aquí en este ejercicio Vamos a tocar Solamente el freno trasero Para controlar Entre eso Y el freno motor Pues la trazada De la moto Como la moto Entra en curva Como la moto Pasa por curva Entre el freno motor Y el freno trasero Vamos a ir controlando eso Y esta ha sido mi experiencia Para sacarme el carnet Con la ayuda de esta gente Que de verdad Sabe muchísimo Sé que desde la cámara Y desde el punto de vista Como espectador Pues no parece Gran cosa Pero puedo asegurar Que muchísima gente Salió de ahí Con muchas cosas Aprendidas Y personalmente Con ganas De seguir formándome Con ganas De seguir aprendiendo Y espero traeros Más vídeos En los que traer Más contenido Enfocado al aprendizaje A la buena técnica Y que os sean útiles Y sobre todo Recomendaros Que hagáis Cursos de formación Para mí Sin duda Una de las mejores cosas En las que se puede Invertir en la moto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!